Estamos presenciando aquí en Bariloche el Congreso Federal de Registros Civiles con autoridades del RENAPER de Nación, con los directores y directoras de todos los registros civiles de todas las provincias. Un evento que para nosotros es muy importante porque es seguir trabajando y consolidando un organismo del Estado, en el caso de Río Negro, pero en el caso de todas las provincias, muy importante que terminamos de aprender la importancia que tenía en pandemia cuando nos tocaron vivir momentos muy difíciles de estar encerrados, el registro civil siguió funcionando porque entendemos y sabemos que el registro civil es parte de la vida civil, de la vida cotidiana de todas las personas. No hay ninguna persona en la provincia que no haya pasado por un u otro motivo por un registro civil, tenemos más de 70 delegaciones en toda la provincia porque se escriben los nacimientos, porque se escriben los matrimonios, las uniones confidenciales, los fallecimientos, la renovación de documentos de los adolescentes, toda esa vida civil de las personas fue muy importante seguirla manteniendo en funcionamiento durante la pandemia y también el aprendizaje fundamental es que tenemos que seguir avanzando a lo que ya venía haciendo el gobierno nacional con los gobiernos provinciales porque tenemos que profundizar y terminar de cerrar el ciclo que es la modernización de los registros civiles. Este consejo en lo que se centra es en debatir aquellas políticas y temáticas comunes a todos los registros de la República Argentina, sabemos que la competencia registral es de las provincias y en ese sentido es importante aunar criterios, sobre todo en años donde hubo tantas reformas legislativas en el país y donde hace falta ponernos de acuerdo como vamos a trabajar para poder garantizarle a los ciudadanos de cualquier lugar del país los mismos servicios y los mismos derechos. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tiene el temario? Bueno, se estuvo debatiendo sobre cuestiones relacionadas a la seguridad informática dentro de los registros civiles y dentro de lo que es el sistema identificatorio, cuestiones relacionadas al nuevo trámite administrativo de inscripciones fuera de plazo que anteriormente se hacían por vía judicial y ahora se hacen por vía administrativa y que eso implica una gran coordinación entre las provincias porque muchas veces tenemos ciudadanos que nacieron en otras provincias que se trasladan hacia la nuestra, que tal vez nunca fueron inscriptos y entonces ahí tenemos que coordinar cómo poder garantizar el derecho a la identidad que en esos casos situaciones complejas han sido postergadas y coordinar con la provincia de origen para poder inscribirlo. Gracias. 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 Gracias.